Otro día más, les propongo, pues eso, cocinar. Ahora cocina Canario. Ya imagino que estarán en el mercado, habrán comprado el pescadito. Habrán comprado las hierbitas, porque qué importante es el perejil y el cilantro. Yo no sé si las papas se las regaló alguien o también las compraron, porque que te regalen un cestito de papas siempre viene bien, ¿no? Hoy vamos a hacer una cazuelita de pescado y hoy vamos a recibir a alguien que resulta que en esto de hacer de comer sabe muchísimo. Ramón Rodríguez y Candelaria Martín. Hola, soy Ramón, vengo acompañado de mi cuñada Lala. Vamos a comprar hoy una zama rockera, porque queremos hacer una cazuela, porque me gusta hacer feliz a la gente y que me encanta también cocinar. ¿Quiero la zama rockera? ¿Cómo haría? ¿Enterita? 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 Hoy vine aquí, pues, al mercado a ver si consigo, pues, los ingredientes para hacer la cazuela. Hoy intento comprar un pescadito que esté bueno. Bueno, pues, vamos a ver cómo nos queda hoy la cazuelita esta y ya veremos ya, a ver cómo nos trata Puchi, porque, uff, Puchi va a machete, a machete con todo, pero es muy buena, es muy buena. Y hoy, en Ahora Cocina Canario, nos marcamos una cazuelita de pescado. Vamos a prepararlo para cuatro personas. Un kilo doscientos gramos del pescado que le guste, abadejo, zama, peto, cherne, lo que encuentre en el mercado. Tres cebollitas, dos pimientos, elegimos uno rojo y otro verde. Tres tomates, un kilito de papas, que serán unas ocho papitas medianas. Un sobre de azafrán, pimentón, ajo, comino, perejil, que no se me olvide el cilantro, la pimientita negra, sal gorda y dos litros de caldo de pescado. No se me puede olvidar el aceite de oliva y el vinagre, preferiblemente, macho. No sé si saludar primero a ellos o a la zama roquera, porque me está mirando con unos ojos impresionantes. Ramón, buenos días, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque aquí se puede hacer cazuela para desayunar, para merendar, a lo que haga falta. Candelaria, qué guapa te veo. Bien, casi los ojos del mismo color, porque esto es una zama roquera, ¿no? La zama roquera. Sí, dice la zama roquera es lo peor que hay en el mundo. Mándame tres kilos, que ya me las quedo. Hoy vamos a hacer cazuelita, ¿no? Oye, ¿me gusta a mí una cazuela para revolver gofio? No. Te voy a decir para qué me gusta, ¿no? Te voy a dejarme el caldito. Calentito, cuando hace frío. Calentito, cuando hace frío. Sí, porque todo el mundo habla del caldo, el puchero y no sé qué, no sé cuánto. El chico está bien, el pescado, ¿no? Bueno, ¿con qué empezamos? Venga, que los vea los dos, que no sé. Pues vamos a coger el pescadito y lo vamos a partir. Te presento a Ramón. Gracias. Encantado. ¿Tú le quitas cabeza? ¿Tú lo compraste en el mercado? Lógicamente, y le dijiste al pescadero. Mire, prepárenmelo. Lo mejor que había, porque los otros pescaditos me gustaban mucho, digo. ¿De billetes? De billetes, uff. ¿Cudidito, no? ¿Ves? Es amarro que era, es lo que yo digo. Pero aquí también no estaba nada barata. No estaba nada barata. Sí, la verdad es que tiene su precio, pero se nota en el saborcito. La cabeza. Vamos, Candelaria, nosotros le damos ánimo. Vamos, Ramón. Vamos, Ramón. Porque te digo una cosa, yo tengo que hacer eso tres años después. Perdón. Cuéntame, ¿qué necesitas? Estas son palabras mayores. Palabras. Bien. Bueno, cuéntenme una cosa, porque ustedes son cuñados. Cuñados. Los dos. A ver, ¿cómo se diría? Cuñado y cuñada, claro que sí. Y los dos aficionados a la cocina. A la cocina canaria. Sí, canaria. Sí. Y, ¿cómo se les ocurrió presentarse en un día a un concurso? ¿Siempre se reunían para comer o cómo es el vacilón? Candelaria, cuéntame. Cuéntame ella, porque yo... Nada, a mí siempre me ha gustado la cocina. Y siempre les decía, vamos a presentarnos. Aunque íbamos al baile magos, íbamos a las comidas y tal. Hasta que lo convencí. Venga, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora ya vamos a preparar el caldo. ¿Sí? ¿Candelaria quiere pelar papa? No, mira, la cebolla. Ah, cebolla. Vale, tú pelas la cebolla y yo me voy llorando. Ah, no. Pelamos la cebollita. Pelamos la cebollita, entonces, ¿no? Vamos a empezar. Le vamos a poner el aceite en el cardero. Tú esto es abajo, ¿no? Yo le pongo lo que siempre es el fondito. Tiene que estar hoy alegrito de... De aceite, ¿no? De aceitito, sí. Bien. Dice, a mí no me estés ahorrando aceite, de que trajimos una botella. Bien, el fondito. El fondito. El fondito, bien puestito. Voy encendiendo el fuego, ¿no? Sí. Vamos a mandarle ahí al fuego fuerte. Cebollita, pimientito. ¿Vamos? La capita, por favor. ¿Va? Esto se hace solo, no tengo que estar mirando nada. Tomatito cortadito. Vamos. Bueno, habitualmente, cuando ustedes hacen de comer en casa, estas cositas así elaboradas, esto no se puede perder, ¿no? No, qué va. El que se utilice un buen pimiento del mercadito, natural. Y todo, los productos casi todos, los otros es lo mejor que hay. Porque ya, como está viviendo... ¿Quieres que te lo bajes un poquito? Sí. Venga. La verdura y las frutas, todo viene de fuera. Sabe diferente, por no decir que diferente. Y ya no sabe nada. Hay cosas que no saben a nada. A mí me llama la atención, por ejemplo, las hierbitas. Esto es importantísimo. Comprar un perejito bueno. Hombre, si te lo regala un amigo, mejor, ¿no? Claro. Dice, te voy a tres humanos o perejil. No había amigos esta semana. Esta semana no había amigos. Aquí veo perejil, veo cilantro y veo también un poquito de hierbabuena o mejorana o... Hierbabuerto. Me encanta. O hierbabuerto. Como le gusta a cualquiera. Bueno, esto se dice de alguna manera, ¿no? Ventrecha, ventresca. Ventrecha, ventresca. Ventreca, no sé. Hay tanto ya. Chiquito a la casa de día. ¡Ventreca! Ese no te lo sabías tú. Ese tío que no lo sabía, ¿no? Las dos. ¿Las dos? Sí, porque tenemos que sacar dos litros de caldo. ¿Sí? Y necesitamos, pues, al menos dos, doscientos. ¡Bien, que quieren ir más rápido de la jarras! Vale. Hay que ponerle... Es una cosa, como nos vea un cocinero de esos que sale en la tele y diga, ¡Vaya gente más mala! Dice, para mí me da igual, flacón. ¿Pero es que no somos cocineros? Esto está para estuparse los dedos. Porque, claro, tú dices, no, mi padre cocinero tuvo la vara, tuvo bares, estuvo en este hotel, estuvo en el otro. Pero, claro, tú, tú eres fraile, eras tú. Ah, no, mecánico. No, mecánico. Mecánico. Y candelaria más de casa. Candelaria, esto todavía le queda, ¿eh? Todavía le queda poquito, sí. Ramón, esto le queda un ratito. Pero vamos ya con el pescado. Vale, pues yo me voy a poner como si estuviera en la guerra. ¡Lanza el pescado! Está calentito, ¿eh? Está calentito. Espérate, espérate, ya me dejaste destartalada. ¿Eso? ¿Para qué haces tú eso? Para ver si está el aceite caliente. ¿Para ver si está el aceite caliente? Sí, si sale un burbujito al lado del palito, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, caldito en el fuego, que hemos hecho con la cabecita, con la ventrecita, le hemos puesto un poquito de pimiento, recuerdan, un tomatito y un poquito de ajo. No, ajo no. Ah, no, ajo no. Es que a mí me gusta el ajo, pero todo. Y luego ahora aquí estamos, pero hay que freírlo, freírlo, solamente dorarlo, pasadito, pim, pam. Doradita. Doradita. Doradita, bien doradita. Sí. Antes hablábamos de lo importante que es elegir un pescado que tenga sabor. Claro. Sama roquera. Sama roquera, lo que es el bocinegro, el rape, el cheque, el de los pescados que más me encanta a mí es el abadejo. Abadejo. Y a ti, Candelaria, ¿en eso también están de acuerdo? Sí. Sí, abadejo. Y yo creo que esto en breve lo vamos a pasar ya al caldero. ¿Qué tienes hecho aquí? A ver, Candelaria, ¿qué es como una armiguita trabajando, 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 trabajando? Ya tengo la cebolla, el pimientito, el ajo y ahora el tomate. Un tomate, por cierto, qué ricos son esos tomatitos en rama. Mirad cómo va ese pescado. A mí me gusta verde. ¿Verde, verde, te gusta? También que es que... A mí me gusta un poquito más madurito. Vale, ya tenemos entonces todo lo que esto va a ser la friturita que decimos aquí en Canarias, ¿no? La fritura para ser el fondo de la cazuela. De la cazuela. Muy bien. Este pescadito yo creo que está ya armado. Ya está, ya está. Mira, a ver. Candelaria, ¿cómo lo ves tú? Ya, ya está bueno. Bien, bien. Esto tiene que estar consensuado. Sacamos entonces ese pescadito. ¿Puedo de un platito para acá? ¿Un platito? Un platito. Ponlo aquí, muchacho. Ponlo aquí, que es igual. Sí. Es que hay que ver las cosas que pide. Si eso está bien. No tiene fondo. Ni que fueras tú el cocinero ese, el americano. Jamie Oliver. Ah, no, que sea inglés. Bueno, ya no sé inglés. Bueno, ya tenemos este aceite. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura? No, no, no. ¿Cómo que no? A mí me dijiste tú que ibas a tirar eso a la basura. Fritura. Venga, vamos para allá. Tomate. De aquí. Canario. Canario. Pimiento. Pimiento. Dice, no sabemos de dónde es, pero bueno, ya sí, eso lo vamos echando. Yo voy a ir timiando detrás de la papa. El ajo, el ajo tiene pinta de que es de aquí. Bueno. Canario, ¿tú quieres que lo haga yo? No, hazlo tú. Oye, qué olorcito a pescado suelta esa friturita, ¿eh? Es el gusto de la cazuela, el freír las cosas con el... Con el pescadito. Pero fíjate, hemos aprovechado la cabeza, la ventresca, para hacer el caldo. Que si no lo gastamos todo hoy también lo podemos congelar o guardar o como tú quieras. Aquí, lo suyo es que pongamos el aceite de freír el pescadito para que tenga toda la carne. Que lo gustito, claro. Vale. Si hay que... Mira, mira cómo pela papas. O sea, tú pelando papas con el cuchillo y él con el cortapapas ese. Yo soy tradicional, yo con el cuchillo. ¿Y lo tomás allá? Sal, comino. Con mucho paz. Yo lo digo más. Si no se entienden solos, no hace falta. Sal, comino. Le mandas ahí un buen majado. Cortito, ¿no? Para abrir que suelte también todos los olorcitos el comidito. Hierbita, especias, todo eso de las nuestras, las que compramos en los mercados, las que conocemos. Esa sale, ese comino. Otro olorcito más. Esto no se elaboraba con tan más. Bien, papas peladas, pimentón, eso es como si estuvieras poniendo el aceite al coche, o líquido de freno. Un poquito de agua en el radiador. Agua en el radiador, está bien. Sus buenos litritos de caldo, con la friturita. Que no se trata de la vaina para quitar las palpitas también. ¿Lo que haga falta? Exacto. ¿Qué hacemos con el pescado? Pescadito ahora se espera. Ahora esperamos el queso hierro un poquitito y ya le ponemos las papitas y después ya 10 minutitos más o menos, el pescadito y el palito. Pues venga, vamos los tres a dormir. Estoy bailando aquí porque como no me dejan hacer nada, papitas ya para dentro. Ramón, eso ya está para poner. A ver el palito, hazlo del palito, por favor, que me encanta. Palito. ¿Tú te acuerdas quién es Palito Ortega? Palito Ortega, sí. Entonces ustedes están vacunados. Y ahora para decirte, ay, qué mayor eres, tú estás vacunado, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Bien, papitas al fuego. Cazuela, que se va a quedar ahí 8, 10, 15 minutitos. 10, 8 minutitos ya está. ¿Sí? Espera un momentito, vamos a dormir otra vez. No, vale. ¿Qué te parece? ¿El pescado lo vas a poner tal cual o lo vamos a desmenuzar? ¿Cómo lo haces tú? No, la ruedita es encima. Encimita y lo dejas ahí tranquilo. Vale, pues mientras tanto me pueden contar algo porque cuando ustedes van con la cocina, dice voy con la cocina para todos lados, llevas tus propios calderos, llevas tu comida y vestía maga. Y tú no te acuerdas y no dices, estas magas no pasaban calor. Eso digo yo. ¿A que lo has pensado mil veces? Yo no sé cómo cocinaban así con esas ropas. Pues es que es el cambio climático. Sí, eso. Que aquí antes hacía mucho frío y entonces eran las lanas. Pero ya se recogían así los embosos. Y tú no, tú cómo vas con tu calzón, calzoncillo y... Vas más livianito. Vas más livianito, ¿no? Pero en ese bodegón final, en el que yo me imagino que los licores tienen algo también que ver, ustedes como... La presentación también es importante, ¿no? Es que lo bonito es eso. Si no hay presentación, tú puedes tener un plato muy bueno, muy bien. Todo lo que quieras, pero si no te hayan presentado... Yo siempre he dicho que lo que come son los ojos y lo que traga es la boca. Porque lo que no te entra por los ojos, no te entra por la boca. No te entra por la boca. O sea que desde aquí reivindicamos. Primero, que se consuma producto canario, producto kilómetro cero, producto comprado en mercado tradicional, en la tienda, en la esquina... Vamos, los nuestros. Aprender a cocinarlos, a hacerlos. Y sobre todo, a la hora de ponerlos, dicen los japoneses que la forma en la que se corta el pescado y entre que llegan y no llegan las papilas gustativas es la clave. Pues eso es lo nuestro, ¿no? También. Prepararlo de tal forma. Porque el gofio tiene que estar... A ver. Muchito, chiquito, fuego tengo, ¿eh? Eso es impresionante. Vale. ¿Eso estará ya para poner el pescado? No, todavía no. Un poquitito le falta. Un poquitito le falta. Que yo les iba a decir que me encanta cuando presentan el gofio así en piquito. Es como un piquito teide, ¿no? Aquí no, aquí lo pusimos raso. Raso como si fuera arena del mar. Este gofio es de millo, de trigo. De mezcla, mil y trigo. Como son cuñados, dice, para no ponernos de acuerdo. Pues ya si eso, llevamos... Candelaria Martín y Ramón Rodríguez. Eso tiene que estar ya. Vamos a probar el contexto. Dice que hay mandona, ¿no? Ya, ya le falta poco ya, ya. Cuando ustedes quieran hacer un trío me llamo. Vamos a ver cómo está el sal. Ah, no, será de palito, ¿no? Ah, no. Sal, sal, sal. A ver, la sal es importante. Porque si no, después esa cazuela... ¿Te quemaste, mijo? Un piquito nada más. Un piquito nada más. ¿Dónde está la sal? Aquí. Suelen utilizar siempre sal gorda. ¿Sabes que ahora le ha dado a la gente por utilizar sal fina? Yo no sé poner sal fina. Sí, porque no lo calculas. No calculo. Ya le puedo poner el pescadito. Bien. Le podemos poner el pescadito que habíamos reservado aquí, debajo de la raqueta de tenis. La raqueta de tenis. Vamos, esto ya para el regadero. Pescadito por la parte de arriba, bien colocadito. Las papas tienen una pinta. Qué papas tan buenas tenemos en Canarias, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Como sepas elegir papas, además me encanta porque vas al mercado y ves las negras, las bonitas, las azucenas, las blancas, las roasters. Dice, también están las roasters, dice. Esa papa donde viene es un roceno tan bueno. Ay. ¿Tienes dominada la pinza? Casi. Casi. Bueno, entonces, la cazuela es donde las comemos, ¿no? Claro. Ya. Qué importantes son los restitos. Que no quede nada. También se queda el robo. Sí. Uy, ups. Esto. Esto tiene una pinta. Y ahora ya. Qué hierro. Pero la acecha al que la diventa mona al cardero. Sí. Papas guisadas. Olorcito. Olorcito. Yo creo que lo tiene todo. ¿Ya ven? La cosa ahora. Bajamos ya el fueguito. Dale un poquito de tiempo. Fueguito lento. Tranquilito. Y preparar el plato. 10 minutitos y ya está. Yo creo que esto ya está para emplatar, ¿no? Ya. Venga, pues vamos a ello porque tengo ganas de ver cómo quedaron las papas. Se fue. El pescado se fue. ¿Y dónde estará? Yo te juro que yo no me lo comí. Pues fíjate, a mí no se me había ocurrido nunca ponerle hierbabuena. Con lo que me gusta, ese olorcito. Esto es un buen plato de cazuela. Que esto se lo come uno y está. Una cazuelita con sus papitas, con samarroquera y las verduritas que podemos comprar en cualquiera de nuestros mercados. Ya saben, el producto fresco, el producto kilómetro cero, no solamente nos da la frescura, el sabor, sino que además sabemos a lo que sabe. Lo conocemos hace ya muchísimo tiempo. ¿Qué les digo? Traigan una cuchara y nos lo comemos. Probamos. Ponemos en un caldero el aceite, 50 gramos de cebolla, 50 de pimiento, un tomate y lo sofreímos todo durante unos minutos. A continuación incorporamos la cabeza del pescado y la ventresca. Pasados unos minutitos, añadimos un poquito más de 2 litros de agua, perejil o cilantro. Una vez que hierva, se retira la espuma de toda esa superficie y se deja a fuego moderado unos 20 minutitos. Las rueditas de pescado las freímos previamente y las reservamos. En un caldero se prepara una friturita con el aceite en el que hemos frito el pescado, la cebolla, el pimiento, la sal, el comino y tomatito picado. Una vez pochado, añadimos un poco de pimentón y a continuación se incorpora el caldo previamente colado. Se deja que hierva y se mantiene a fuego moderado durante unos 10 minutitos. A continuación se incorporan las papitas peladas enteras a trocitos, a cortaditas, como usted quiera. Corregimos la sal y dejamos que se cocinen a fuego lento durante 8 o 10 minutitos. Y por último se prepara un majadito, sal gorda, ajo, perejil o cilantro y un sobrito de azafrán. Y dejamos que se cocine a fuego lento unos 10 minutitos. Pues habrá que despedir porque llegó el momento y aquí en Ahora Cocina Canario, pues tengo yo una cosita para ustedes. ¿Participarán el año que viene en el concurso? Yo creo que sí, que no pasa nada. Sí, se puede, sí. Si él no quiere, conmigo, con Delaria. Esto es para ti, para que te lo pongas el año que viene. Y este es para ti, Ramón. Si no estás animado, yo te animo en un minuto. Vamos, sin ningún tipo de problema. Y esto, pues simplemente es un recuerdo. Yo me quedo con el recuerdo de la cazuela y ustedes se llevan el recuerdo del plato y la cuchara de palo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues ya ven. No se olviden de los licores, que ahora vamos a decidir cuál de ellos nos tomamos para brindar. ¿Sí? ¿Puedo brindar con dos? ¿Y con tres? No, tanto no. Bueno, pues los espero. Vale, gracias a ustedes. Ustedes ya saben, licor, cazuela y el aceite de vinagre es para cuando se tomen el caldito, si la papa y el pescadito les resulta muy seco, aceite de vinagre y para adentro. Te presento a Ramón. Gracias. Encantado. Chiquito de la casa de Iriapin. ¡Rejado! ¡Lanza el pegado! Está calentito, ¿eh? Te voy a poner de fondo. Mi corazón amaneció prendido en fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!